Soy compañera de la cocina, soy la cocinera del proveedor Sueño Bajito. Quiero ver a los policías, hijo de puta, que me pegaran a los ticos, que me pegaran a la cocina. Quiero que no se sienten, porque los ticos no van a pagar el plazo. A ese hijo de puta no le importó tirando tiros, tirando las pimientas a los ticos, pegándole con la escopeta al dueño de la casa, que le golpeaba con la pistola. No le interesó su hijo de dos años, que estaba durmiendo en la cama. Y que yo le pedía, por favor, que no entre, porque tenía guardado el tico. ¡No hay ni suerte! No le importó nada, no pagaron el plazo, no llegaron, hay padres, abuelos que vinieron a reclamar por este, porque todos los días venían a buscar su miranda de comida. ¡Eso, hijo de puta! No llevaron ni un hombre al llamamiento, no cagaron la palo, no tiraron gas, le pegaron a los tenes, no tienen vergüenza, que venga acá y pedía, que no le pedí, por favor, a la institución de sangre de la cara. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Lo que pasó el día jueves de la semana pasada fue un acto netamente político, golpeando principalmente a los chicos. Acá no hubo solamente jugar o hacer lo que hicieron ellos, aparecer de la nada, entrando, golpeando, sin mirar. Como dijo mi compañera Aurora, ellos estaban, los chicos, 70 chicos estaban dentro del comedor ese día esperando su cena, como todos los días de lunes a viernes, y otros tantos estaban afuera. En un momento yo le digo a mi compañera, vamos a entrar a los chicos, entramos a todos los chicos dentro del comedor. Y ellos empezaron a reprimir, con balas de goma tirando hacia la puerta del comedor, sacando una 9mm de dentro de una cartuchera, disparando también contra el comedor, golpeando y trepando a todo el mundo, sin importar la edad de los chicos. Había chicos que estaban refugiados en la parte de atrás, llorando, golpeados, y a ellos no les importa. Entonces yo les pregunto al señor intendente, y le digo esto, porque yo lo que digo con la boca lo sostengo con el pecho. Señor intendente. Señor intendente. Señor intendente, lo desafío a que venga a dar la cara acá, y diga que ese lugar no era un comedor. ¿Sí? Porque la verdad es una falta de respeto. ¿Dónde están los derechos humanos? No se fijó en los derechos de los niños tampoco. Entonces le pido por favor que se acerque, y dé la cara y diga que en ese lugar no era un comedor, porque es un mendioso. ¡No, no, no, no! Todos los días, todos los días, acá con mi compañera, la cocinera, todos los días se le da la cena a los chicos. Todos los días. Es más, había chicos que después de que pasó esta situación, se acercaron a pedir que por favor ellos también querían venir acá. Señor intendente, Diego, ¡apareced a la cara! ¡Para que no se acerque! Por todo lo que sucedió, la verdad era una vergüenza, no tuvieron un poco de compasión esas policías para entrar donde estaban los chicos. había madres en esta vida y no tenía ninguna respuesta y no tenía ninguna respuesta y no tenía ninguna respuesta no tienen vergüenza ahora están todos ahí mirando, riendo, sin seguro y no son capaces de dar poco la cara para esos chicos que estaban que se quedaron sin plata y comida y recibieron golpes son el hijo de puta son una basura y no tienen respuesta para no venir a la cara a la cara gracias a todos, una muchacha y queremos una respuesta porque esto no va a quedar así necesitamos una respuesta con un plato de comida no se les cierran a buscar los chicos con eso no es intenten con eso no, con un plato cambiaron y les cierran a buscar los chicos gracias ahí está el testimonio que pensan que a nosotros nos duele no sabemos si a ellos realmente les duele pero lo que sí sabemos es que hemos copado el municipio en paz para reclamar justicia y también les vamos a dejar el mensaje de que no entramos y que no hacemos pavada porque no queremos porque nosotros no somos como ellos queremos que se vaya la policía del barrio y no van a perseguir la plaza y no se van a meter con el delincuentes y si con la gente que trabaja queremos que se vayan del barrio bueno compañeros acá estamos aguantemos un poco más vamos con la canción que se va a hacer un himno a partir del día de hoy que se hace un himno del año 2001 que recuerda el pulso de Plasti vamos con la canción que se hace un himno que se hace un himno de la banda vamos con la canción vamos con los cartoneros ¡Arriba! por la marrilla porque el libro se durmó esta bestia con esaña y sin la verdad ¡Gracias!